Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente y esta vez para aprender a insertar una presentación, una animación que hemos realizado anteriormente con Video en nuestra aula virtual. Entonces tenemos, como ustedes recordarán, aquí tenemos una animación ya lista y lo que voy a hacer es insertar, incrustar esta animación dentro de mi aula virtual. Entonces para ello los pasos en realidad son bastante simples. En el entorno de Video que tenemos aquí, donde está la animación, vamos a escoger esta opción de compartir. Recuerden que Video nos permite descargar o subir este video a YouTube, pero lastimosamente para hacerlo, si ustedes quisieran hacerlo, tendrían que hacer un upgrade a una cuenta pagada. Pero Video sí nos permite en cambio incrustar directamente o compartir la animación a través ya sea de un enlace o incrustar un código de inserción, a través de un código de inserción. Entonces, por ejemplo, hemos dado un clic aquí en el icono y estamos en esta sección. Lo que vamos a hacer es copiar donde dice embeber. Listo, está copiado el código. Ahora vamos a la aula virtual y voy a buscar una aula virtual, en este caso la que estábamos utilizando como previamente. Ustedes tendrán que utilizar la de su aula virtual de trabajo. Y vamos a definir una sección, la unidad, la lección, donde queremos que vaya esa animación. En este caso voy a utilizar la sección 1 y digamos que quiero utilizarla, incluir en esta lección, ¿sí? En esta sección de lección. Recuerden que estas son etiquetas, hemos incluido estos objetos como etiquetas. Lo primero que debemos hacer es activar edición. Y tenemos varias alternativas, ¿no es cierto? Como habíamos mencionado, lo que yo quiero es insertar dentro de esta lección esta pequeña animación. Entonces vamos a hacer clic en editar. Hacemos clic en editar ajustes. ¿De acuerdo? Aquí está nuestra etiqueta. Vamos a hacer clic en este objeto que es editar código HTML. Hacemos clic en este objeto. Si no les aparece es porque el menú debe estar colapsado como aquí. Entonces para expandir el menú, hacemos clic en este botón y aparece entonces el botón que necesitamos de editar código HTML. Hacemos clic y generalmente va a aparecer un texto como el que ustedes pueden ver, que es básicamente código HTML. Simplemente ahí donde está, vamos a, o si ustedes prefieren, damos un Enter. Y vamos a poner entonces ahora pegar o control de pequeña para que se inserte aquí el código que hemos copiado desde Video. ¿Sí? Ponemos actualizar. Y podemos poner aquí guardar cambios y regresar al curso. Y como ustedes pueden ver, ya la animación está insertada dentro de este bloque, dentro de lo que es la lección. ¿Sí? Aquí podemos ver. Funciona perfectamente. ¿De acuerdo? Así es que sigan los pasos indicados en este video. Tomen su animación creada en Video. E insertenla en su aula virtual. En la sección que ustedes crean conveniente. Siguiendo los pasos indicados aquí. Hasta pronto.